Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 211 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es viernes 6 de mayo de 2022, yo soy Jorge Torres, comenzamos. Pues muy bien equipo, lo hemos logrado, hemos llegado a la última división de la NFL, hemos revisado ya todas las demás divisiones y cómo les falo a los respectivos equipos después del draft. Si no has tenido chance de revisarlo, puedes checarlo en el episodio anterior o en los videos anteriores, dependiendo de dónde lo estás viendo. Recordemos que este contenido lo pueden seguir en Facebook, YouTube o en cualquier plataforma de podcast donde los escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Potail o los demás. Claramente no conozco tantas plataformas de podcast, pero bueno, otra vez ahí dije, pero bueno, ya me siento todo mal. Muy bien, vamos ahora a pasar con la división sur de la conferencia nacional, una división que hasta hace como un mes o fracción, todos decíamos, esta división está regalada, está bien papita. Bueno, todavía muchos lo decimos, pero antes ni siquiera estaba Drew Brees, no estaba Tom Brady y decíamos, güey, esta división está muy sencilla. No estaba Matt Ryan, pero bueno, ya Tom Brady regresó, Nueva Orleans se puso en modo Super Saiyajin y parece que quieren ser campeón del Super Bowl mañana. Muy bien, empecemos, empecemos con el equipo de Atlanta. Este equipo de Atlanta, qué complicada situación, en qué complicada situación está. Atlanta es el equipo de la NFL que tiene más dinero muerto. Dinero muerto quiere decir, en inglés dicen dead money, quiere decir dinero destinado a jugadores que no juegan con tu equipo. O sea, recordemos, muchas veces, si tú tienes un jugador al cual le garantizas un contrato, ese dinero va contra el tope salarial. Si ese jugador juega contigo, perfecto, pero si tú lo sueltas, le tienes que seguir pagando. Inclusive, cuando lo intercambias, muchas veces te pones de acuerdo con el equipo con el que vas a intercambiar. Es, hey, del dinero que le tenemos que pagar, cuánto le pagas tú, cuánto le pago yo, nos ponemos de acuerdo. Dependiendo de la negociación o dependiendo del tipo de contrato, un equipo absorbe una parte y otro equipo el resto. O puede que uno todo y así. En el caso puntual, este equipo de Atlanta, en dinero muerto, tiene 60 millones de dólares, más o menos, que es el 30% del tope salarial. O sea, de tu presupuesto de nómina para los jugadores, el 30% está destinado en jugadores que ya no están. Estás bien limitado, estás súper limitado. Y bueno, además, de entrada, pues ni siquiera tienes coreback. Pero bueno, vamos a ir por partes. Este equipo puntualmente le hacía falta receptor, H-Rusher y coreback, entre muchas otras cosas. Es un equipo que necesitaba talento, requiere jugadores de NFL. Empezaron con nueve selecciones, terminaron con ocho. Tuvieron cinco selecciones en el top 82, bastante bien, es una buena manera de rehacer tu roster. Y cuatro de esas selecciones, cuatro de las cinco, las utilizaron en posiciones premium. Posiciones importantes, ya les hemos dicho. Las posiciones premium son coreback, tackle ofensivo, edge rusher, receptor y corner. En orden de más importante y menos importante, ahí no sé, la más importante es coreback. De esas cinco, la más importante es coreback y la menos es receptor. La segunda yo diría que es edge rusher, bueno no, tackle, tackle edge rusher, corner, receptor. No sé, X, pero son las cinco más importantes. Primera selección, con el pick número ocho, fueron por el receptor de USC, Drake London. Un receptor muy interesante, alto, físico, que es un imán de balones. Stone siempre tiene muchos targets en la temporada. Es un buen receptor. Mucha gente lo compara a Mike Evans, yo creo que no, porque Mike Evans es un receptor súper vertical. Drake London no, Drake London es un jugador de básquetbol que te gana más con posesión. A mí se me figuró un poquito más a Adam Thielen, el receptor de Minnesota, pero bueno, es cuestión de percepciones. Pero bueno, receptor en primera ronda. En segunda ronda, con el pick número treinta y ocho, fueron por Arnold Evicati, el edge rusher de Penn State. Un jugador súper atlético, que lo hace bastante bien, ¿no? Fue un año titular nada más con Penn State, pero buena selección. Después, en el pick número cincuenta y ocho, no fueron por posición premium, pero fueron por Troy Anderson, el linebacker de Montana State. Si no has tenido chance de ver el video que hicimos, quedó bien divertido. Es la historia del tipo que hace todo, hace literalmente todo. Fue en preparatoria, fue campeón estatal de básquet, fue campeón estatal cien metros planos, doscientos metros planos. Quedó campeón estatal en fútbol americano. En preparatoria jugaba de coreback, corredor, linebacker y corner en preparatoria. Luego fue nombrado el mejor promedio de su generación en preparatoria. O sea, académicamente era el más listo de todos. Llega a Montana State, empezó jugando de linebacker y corredor, luego fue coreback, luego lo cambiaron de linebacker y corredor, y el último nada más quedó de linebacker. Fue considerado el mejor linebacker coreback de su año en su momento. Fue, el tipo es todo. Muy atlético, el linebacker más atlético de este año. Perfecto. En la tercera ronda, fueron por Desmond Ritter, el coreback de Cincinnati. Y aquí, al igual que los otros corebacks que han tomado, como Sam Howell, que se fue con Washington, lo decíamos en el otro video, Malik Willis, que se fue con Tennessee. Creo que son buenos momentos para tomar a corebacks con los que nos has enamorado. Dice, ¿sabes qué? Este coreback tiene ciertos atributos físicos, ciertos rasgos que me gustan, que creo que pueden funcionar para ser coreback titular en la NFL. Pero si lo tomas en la primera ronda, estás obligado a verlo jugar. Estás obligado a tener un coreback competente en tu equipo. Si lo escoges en la primera ronda y te equivocas, te corren si eres gerente general. Si lo escoges en la primera ronda y no pega, te corren si eres gerente general o coach. Sin embargo, si escoges en la tercera ronda para coreback, los fans no van a exigir que lo metas. Sí lo van a hacer, pero no tanto. La presión de los dueños no va a ser tanta como si es de primera ronda. Y si no funciona, no pasa nada. No seas comprometido a nada. No seas comprometido a quien dice luego luego. Te puedes esperar un ratito más. Entonces creo que estuvo bastante, bastante bien. Después fueron, ah, digo, DeAngelo Malone, un edge rusher de Western Kentucky. Creo que también es bastante bueno. Me gustó en la quinta ronda en el 151 fueron por Tyler Algier, el corredor de BYU. El corredor que jugaba con Zach Wilson en la universidad. Un corredor bastante bueno. Hicimos un video de él también. Buen jugador. Y ya después fueron por Justin Schaffer de Georgia y John Fitzpatrick de Georgia. El equipo de Atlanta, como dato curioso, seleccionó a tres jugadores que eran originarios de Atlanta. Malone, Schaffer y Fitzpatrick. Dato curioso. Yo creo que el equipo lo hizo bien. Sus primeras seis selecciones me encantaron. Repito, Drake London me gustó mucho. Arnold de Bikiri me gustó mucho. Troy Anderson, el linebacker, me encantó. Desmond Reeder me gustó mucho porque lo tomaron ahí. De entrada, Desmond Reeder era mi core arc favorito. Y que lo tomen en la tercera ronda, me encanta más. DeAngelo Malone, bastante bien. El edge rusher. Y Tyler Algier, corredor. Bueno. Este equipo no va a ser bueno este año. ¿Ok? Sí está Marcus Mariota. Lo que tú quieras. No va a ser bueno este año. Pero están empezando a sumar piezas. O sea, tienes a Kyle Pitts del año pasado, tienes a AJ Terrell que lleva un par de años con el equipo. El próximo año, si todo sigue igual, pueden tener disponible 100 millones de dólares del tope salarial. Y probablemente van a tener una selección alta en el draft. Este equipo está en reconstrucción. No pasa nada. No les va a ir bien este año. Pero creo que el draft como tal, buscando posiciones premium, jugándotela con un core arc por ahí sin con poco riesgo, buscando jugadores que vienen a aportar, me gustó. Creo que lo hicieron bastante bien el equipo de los Falcons de Atlanta. Ahora, hablemos de las Panteras de Carolina. Un equipo que, híjole, me tenía muy nervioso porque Matt Rule, creo que hay pocos coaches que tienen su chamba más en juego que Matt Rule, el head coach de las Panteras de Carolina. Y les tocó el escenario ideal. Les tocó justo su escenario perfecto. Estaba en la sexta posición y no se había ido ningún lineero ofensivo. Tenían todos los lineeros ofensivos del draft a su exposición. Y fueron por el que ellos consideran el mejor, perfecto, Ikeme Kwanwu de NC State. Se pudieron haber salido porque no tenían picks en segunda y en tercera ronda. Se pudieron haber salido de ahí, ido para atrás, acumulado picks. Pero en él, requieren un mejor línea ofensiva y fue el que tomó Matt Rule. Bien por Matt Rule, porque neta, yo me he cansado de criticarlo. Creo que por lo general toma malas decisiones, toma decisiones apresuradas, inmaduras, como con poca experiencia. Pero creo que de haberlo hecho, está bien. Después, en la tercera ronda, subieron por Matt Corral. Sacrificaron la selección del próximo año en tercera ronda y un poquito más. Y fueron por Matt Corral, el quarterback de Ole Miss. Igual, mismo caso con lo que decimos de Desmond Ritter. Si pega, perfecto. Si no, no pasa nada. Después, linebacker de Penn State, Brandon Smith. En la cuarta ronda, en la sexta ronda, fueron por Amare Barno. Edge rusher de Virginia Tech. Veanlo jugar, Amare Barno. El tipo es súper atlético, súper veloz. Con las cuarentenas en 4.36 segundos. Mide un metro 93. ¡Wow! Sexta ronda fueron por línea ofensiva. Y en la séptima ronda fueron por un corner. Killen Barnes de Baylor. Ok. Dice el coordinador defensivo, Phil Snow, que chance sienten que les falta otro safety, pero en términos generales, el equipo está completo. Y vamos a ver. Más allá de que Matt Corral puede ser el titular o no, más allá de que puede ser Sam Donald o no, este equipo de Carolina no está mal. Ve, ve la línea ofensiva. Tacle derecho, Taylor Moton, que es bueno. Es el mejor líneo que tenías el año pasado. Guard derecho de los Rams, se trajeron este año a Austin Corbett. Bien. Sólido. Bueno. De centro tienes a Bradley Bozeman, que se trajeron de Baltimore. Bien. Es un buen jugador. Luego, de guarda izquierda creo que es el único hueco, con Pat Elfine. Perdón por pronunciarme el nombre. Creo que ahí es el único hueco, pero no pasa nada. Y de tackle izquierdo tienes a Ike Mikuano, el mejor tackle ofensivo de esta generación. Después, atrás tienes al mejor corredor de la NFL cuando está sano, Christian McCaffrey. De receptores tienes a DJ Moore, súper bien. Robbie Anderson, Terrence Marshall. Y para atrapar pases tienes a Tommy Tremble, que fue un bato el año pasado que trajeron de Notre Dame. Bien. No, Tommy Tremble es... Sí, Notre Dame, me confundí. Sí, Notre Dame. En realidad, para Sam Darnold, este, este, este es el mejor equipo con el que ha estado. Tiene una muy buena línea ofensiva. Es de las mejores líneas ofensivas de la liga, como están, en papel. Tienes buenos receptores. Tienes un súper corredor. Tienes un buen, este... Un buen tight end joven. Tienes un nuevo coordinador ofensivo que Ben McAdoo te puede gustar o no, pero bueno, tienes cosas nuevas. Creo que es el mejor escenario en el que ha estado Sam Darnold. Ahora, sea Sam Darnold, o sea, Matt Corral, Matt Corral, un corabac novato que viene llegando a la liga, que se viene adaptando, que viene aprendiendo lo que es un profesional, llegará a una situación así, como una línea ofensiva, gran corredor, buenos receptores, está bien. Luego, en la defensiva tienen estrellas. Tienes allá a Brian Burns, tienes a Derrick Brown, tienes a Shaq Thompson, tienes a J.C. Horn que viene de la lesión, se va a recuperar. Tienes a Jeremy Sheen. O sea, tienes buenos jugadores. Otro córner tienes ahí a C.J. Henderson, Gross Matos de Defensive End. O sea, es un equipo completo. Es un equipo que en una división débil, en una conferencia débil y en una división débil, puede ganar ocho partidos y estar peleando ahí para el wildcard. Y ya el siguiente año buscas a tu corabac. No sé. Y si pega Matt Corral, perfecto, porque Matt Corral llega a una situación adecuada. Creo que, repito, esa situación en la que está Carolina es ideal para Sam Darnold o para Matt Corral o para el corabac que venga la siguiente temporada. Si drafteas uno al siguiente año, esta situación es bastante buena. Bien por Carolina. Ahora esperemos que Matt Rule no la arregle tanto. Pero bien, en términos generales, bien por ese equipo de los Panthers. Ahora, pasamos a hablar con el mejor equipo de esta división, los Tampa Bay Buccaneers. Era un equipo que tenía pocas necesidades en realidad. No tuvieron primera ronda, se salieron. En la segunda ronda fueron por Logan Hall. El tackle defensivo de Houston, que la NFL lo quiere de H. Rusher, pero pues él es gigantesco. Mide casi dos metros. Después, en la segunda ronda, en el pick 57, fueron por Luke Gorecki. El otro lineero ofensivo de Central Michigan, que se fue antes de Bernard Raymond, por cierto. Pero él puede jugar de centro y de guard. O sea, va a ser banca, pero con esa flexibilidad que puede jugar en cualquier posición, pues puede entrar en el equipo en caso de necesario. Después, Kate Oton, el tight end de Washington, me encanta. En caso de que no regrese Gronkowski o lo que sea. Él, si no fuera por su lesión de pie, la neta se hubiera ido en segunda ronda. Y ellos lo tomaron en la cuarta ronda con el 106. Luego fueron por un pateador de despeje. En la quinta ronda fueron por el corner Zion McCollum, el corner de Sam Houston State. Un corner que se pudo haber ido a una mejor universidad, pero decidió estar con su hermano, Tristan McCollum. Y los dos entraron juntos a la NFL. Su hermano es safety, el corner. Creo que él es mejor. Su hermano ni siquiera fue drafteado, pero se firmó con Houston de todas maneras. Zion McCollum con las 40 yardas en 4.33. Es un buen corner. Bien. Es un equipo súper completo. La neta, el equipo ya está listo. Ya está listo para la temporada, ya está listo para ser candidato a ganar la conferencia junto con Green Bay. Ya está listo para ganar su división. Si te quieres poner un poquito quisquilloso, puedes agregar otro edge rusher. Pero en términos generales, el equipo ya está muy completo. Por último, vamos al equipo más loco del draft. Todo el mundo dice que los Rams son bien valemadres, que son los locos, que son así los temerarios de la NFL. Los verdaderos temerarios de esta liga son los New Orleans Saints. Los Santos de Nueva Orleans. Un equipo que entró al draft con 7 picks y salió con 5. Chingue su madre, los que sean, vámonos. No importa, yo nada más quiero a buenos jugadores. Necesitaban receptor, tackle ofensivo, core back y safety. Y nada más fueron por 5 picks. Solo Miami tuvo menos picks que ellos. Necesitaban receptor. Dijeron, vamos a subir por Quizolave. Oye, pero ya subiste, ya hiciste intercambios. Me vale la madre, quiero volver a subir. No quiero conformar con Johan Dodson. No me voy a conformar con quien me caiga. Yo quiero ir, o por Traylon Burks. Yo voy por Chris Olave. Vámonos. En el once subieron por Chris Olave. Después, ya faltaba receptor, check. Falta línea ofensiva. ¿Quién es el mejor disponible? Trevor Penning. ¿Lo va a tomar Chargers o no lo va a tomar Chargers? ¿Lo va a tomar Filadelfia? ¿Quién lo va a tomar? Nadie lo tomó y les cayó. Trevor Penning, el tackle ofensivo de Northern Iowa. Gran jugador. ¿Quién sabe qué hubieran hecho si no les caía? La gente tuviera suerte que les haya caído. Si no les hubiera caído, ¿quién sabe qué ha pasado? Entonces, en el primer día, de los equipos más ganadores, obvio, fue el equipo de Nueva Orleans. Segundo día. Eso sí me sacó de onda. Porque me hacía cinco picks. Receptor. Tackle ofensivo. Tercer día, en el pick número 49 de la segunda ronda, fueron por Alante Taylor. El corner safety de Tennessee. Y sí necesitaban safety, pero ya Dennis Allen salió a decir que va a ser corner. Que lo quieren competir. Lo quieren ponerlo a competir como corner. A lo mejor le quita la chamba a CJ Garner-Johnson. Pero, no sé. A mí no me encanta. Creo que fue un reach. Creo que lo pueden haber tomado un poquito después. Pero, pues, es su vida. Después, quinta ronda. DeMarco Jackson, el linebacker de Appalachian State. Es un linebacker súper rápido, que rápidamente baja en el scrimmage. Tiene buena capacidad de reacción. Creo que va a ser equipos especiales, pero tiene potencial para iniciar. Y, por último, en la sexta ronda, fueron por Jordan Jackson de Air Force. Viene un metro noventa y tres. Y creo que le puede dar profundidad a la posición. La otra necesidad que no cubrieron en el draft era la de safety. Pero dijeron, ya se acabó el draft. Perfecto. Tráganme a Tyron Matthew. Y, pum, firman a Tyron Matthew. ¿Qué otra necesidad tenemos? Oye. Ninguna. En realidad. Bueno, ellos creen que están completos. Así se sienten ellos. Ellos creen que pueden ganar con James Winston. Le pagaron a James Winston catorce millones de dólares por dos años. Ahí están. El equipo de New Orleans cree que puede ganar. No sé. Yo tengo mis dudas, pero si ellos lo creen, adelante. Y aquí viene el roster. La verdad es que ya están. Es un equipo completo. Es un equipo que, si Michael Thomas regresa bien, con Chris Olave, ya tienes dos peones buenos. La línea ofensiva es bastante buena. Tienes un buen corredor. Tienes estrellas en la defensiva. Es un buen equipo el equipo de New Orleans. Vamos a ver cómo les va. Y listo. Eso va a ser todo por hoy. Con eso terminamos nuestra revisión de todas las divisiones de la NFL. Si quieres revisar lo que opinamos de tu equipo o del draft que tuvo tu equipo, revisa los videos que están aquí en YouTube o si estás en el podcast escuchándonos, pues revisa. Ahí hemos hablado de todos los equipos de la NFL, los 32 equipos. Y coméntame, mandame un mensaje por Instagram o por TikTok o por Twitter o por YouTube o por Facebook. Y dime, ¿sabes qué, piloto? Estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué, piloto? Yo no estoy de acuerdo. Creo que dijeron la derecha de esto. O lo que sea. Cotorreamos. Listo. Que estén muy bien. Ahora sí es viernes. Si van a tomar, no manejen. Pidan Uber, pidan lo que sea, taxi. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. No olviden seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y suscribirse aquí al canal de YouTube. Ay, tengo mucha prisa. Es que ya es viernes. Vamos a descansar, a disfrutar. Cuídense mucho. Chao, chao. Super장乏. Gracias.